Mami, ¿entonces hoy ya podemos ir a ver casa para vivir todos en familia? ¿Y cuándo voy a tener un hermanito? Uf, Alma, deja de preguntar tanto. A veces me pierdo si no contesto según preguntas, me lío. Y entonces te digo que sí, en vez de decirte que no. No me he enterado de nada. Venga, chicas, que todo llegará. Primero tenemos que buscar la casa perfecta. Eso no existe, cariño. Sí que existe, la podemos poner a nuestro gusto. Tanto, yo quiero mi habitación de color malva. ¿Pero por qué será tan pizpireta esta niña? No se calla ni debajo del agua. Eso me dice papi pecoso. Vamos, chicas, tenemos tres casas para ver. Así que ya tenemos el día echado. Bueno, señores Forever, esta casa fue de un actor muy importante. No le falta de nada. Dos plantas, cinco habitaciones, una de servicio, sótanos y ático cerrado para hacer una habitación de juegos. Vista a la playa, piscina y jardín. Eso me gusta, papi. Sí, pero está un poco en mal estado, ¿no? Aquí hay que hacer muchos arreglos. No quería meterme en obras. Además, creo que hay demasiadas habitaciones. Cariño, así cuando venga tu madre tendrá una habitación para ella sola. Bueno, mirándolo así, cinco habitaciones nos vendrían bien. Una para mi madre, otra para nosotros y con la de Alma ya son tres. Nos quedan aún dos libres para los bebés que vengan. Pues listo y bien calculado. ¿Cuándo firmamos? No, no tan deprisa. Tenemos que preguntar a nuestros Forever cuál de las casas que vamos a ver les gusta más. Y aún nos quedan dos por ver. Mandadme vuestros likes y elegir bien. Compartir nuestras aventuras, suscribiros y tocar la campanita. Vosotros formáis parte de nuestra familia. Pero no eran solamente tres. ¿Dónde está Alma? ¿Qué cocina más fea? Aquí no podemos ni hacer tortitas. ¿Qué ha sido eso? ¿Hay duendes en esta casa? Oye tú, para ahora mismo. ¿Quién eres y qué haces aquí? ¿Eres un duende? No soy un duende. Soy un bebé que vive en el sótano con mis papás, pero no puede enterarse nadie. ¿En serio que vives en el sótano? ¿En serio que vives en el sótano? ¿Y por qué? No sé. Desde que yo me acuerdo vivo aquí. Siempre hemos vivido aquí. Vale, pero no te creo. Tú tienes pinta de ser un duende. Lo que pasa es que no vas a reconocerlo. Creo que viene alguien. Me voy. Y por favor, no me has visto nunca. ¿Pero con quién hablas? Mami, esta casa tiene duendes. He visto uno de mi tamaño. Me ha dicho que vive con su familia en el sótano. Qué bonita imaginación tienes, cariño. Pero está claro que esta casa no es la que buscamos. Vamos a ver la siguiente. ¿Y qué hacemos con los duendes? ¿Qué comen los duendes? Deja de preguntar tanto, cariño, que me alborotas la cabeza. Vamos, chicas. Nos estamos retrasando demasiado. Hay que ir a ver la siguiente casa. Papi, en esta casa hay duendes. Vale, cariño. Entonces dejémosles de molestar. Oh, petas. No tenía que haberme visto. Papi y mami me reñirán. Esta es la segunda casa que ustedes eligieron para ver. Tiene una bonita piscina, una gran cocina, cuatro habitaciones y tres cuartos de baño. Pero esta casa tiene demasiadas escaleras. No sé por qué, pero hay algo que no me gusta. El salón es pequeño. A mí también me parece pequeño. Y además aquí no hay duendes. ¿Pero qué le ha dado esta niña con los duendes? No sé, pero ya estamos con lo del amigo imaginario. Bueno, señores. Esta, si quieren, la dejamos como posible venta. Está bien, pero vayamos a ver la siguiente. Un momento, papi. ¿Aquí viven duendes? Hacer una señal si hay algún duende escondido. Bueno, ya está bien por hoy con el tema de los duendes. Ya sabes que los duendes solo existen en los cuentos. Créeme, mami. Mi vida es un cuento. ¿Pasamos a la siguiente, señores? Sí, por favor. No vaya a ser que los duendes salgan por todas partes. Estoy segura que en todas las casas habita una familia de duendes. Vamos a dejar de buscar duendes. No vaya a ser que algún día te topes con uno y salgas corriendo. Y esta es la tercera casa que tenemos por hoy. Espero que les guste. Esta lo tiene todo, incluso un jardín enorme con una fuente donde vienen a beber todos los pájaros de los alrededores. Qué linda me parece. Creo que esta casa me da muy buenas vibraciones. Tiene las habitaciones que necesitamos. La cocina es grande y unas bonitas vistas. ¿A ti qué te parece, amor? Pues que también me gusta. Yo ya veo por aquí correteando a mis gemelos. No te flipes, chico pecoso. Mami, ¿vas a tener gemelos? No, eso es una broma de tu papi. Pecoso, no digas eso delante de la niña porque si no se hace cuentos en su cabeza. Como eso de los duendes. Mami, pregúntalos forever por los duendes y verás cómo es verdad. Entonces, señores, ¿esta casa se la reservo? Sí, por favor. Creo que si mañana venimos con nuestro decorador puede que nos saque de muchas dudas y será posible candidata para adquirirla. Yo quiero la de los duendes. Me gustaría poder jugar con ellos mientras estoy en casa. Bueno, por hoy ya vale. Ahora vamos a irnos a casa a ver las posibilidades que tienen cada una de las casas que hemos visto. Gracias, caballero, por su atención. Le llamaremos con una respuesta. Papi, ¿tú me llevarías a la casa de los duendes? Cariño, si mami te oye, quizás se enfade un poco. Papi, escúchame. Yo no te mentiría, ¿verdad? No, pero sí que puede que tu imaginación te lleve a pensar que viste un duende. Pues vamos a la casa y lo comprobamos, ¿sí? Está bien, pero no se lo digas a mamá. Luna, cariño, ahora venimos. ¿Pero qué estarán tramando estos dos? Malo cuando se alían. No pensé que esta casa sería la que más les gustase. Es solo para echarle al último vistazo. Si nos dejo un momento a solas para que lo pensemos, se lo agradecería. Está bien, estaré en el coche. Cuando terminen, me avisan. Gracias, señor, por su amabilidad. Vamos, papi, lo vi en la cocina. Yo aquí no veo nada, cariño. ¿Seguro que no son imaginaciones tuyas? Vamos a hacer una cosa. Tú escóndete y yo esperaré a que salga, ¿de acuerdo? Está bien, pero no podemos tardar mucho. Mami va a sospechar. Espero que el duendecillo salga cuando me vea. Hola, ¿qué haces de nuevo aquí? Te dije que no volvieras. Bueno, pensé que te gustaría verme de nuevo. ¿Se lo has dicho a alguien que me has visto? Tuve que decírselo a papi, pero no me creyó. Así que le hice venir. ¡Papi, ven! ¡El duende ya está aquí! No, no hagas eso. Mis papás no tendrán dónde vivir. ¿Qué pasa, Alma? ¿Aparece o no aparece el duende? Papi, quiero que nos quedemos con esta casa. Podemos ponerla bonita arreglándola. No sé qué dirá mami, pero la verdad que arreglándola un poco puede ser una casa muy familiar. Ya te digo, papi. Sobre todo muy familiar. Pues vamos a convencer a mami de que nos quedamos con esta casa. Te quiero, papi pecozo. ¿En serio que os gusta la casa más desastrosa que hemos visto? Pues sí, cariño, porque hemos visto que haciendo unos cuantos arreglos puede quedarse una mansión de lujo. Tiene una piscina muy grande y un montón de habitaciones. Alma, cariño, no será por lo del duende, ¿verdad? Bueno, digamos que si habita la casa nos haremos amigos seguro. Está bien, nos la quedamos. Empezaremos por el sótano. No, mejor por la parte de arriba, mami. El sótano mejor no tocarlo. Qué raro me parece todo esto. Creo que es por lo del duende. Hagamos lo último el sótano. Está bien, todo sea por el duende. Gracias, mami. Unos meses después... Qué bonito ha quedado todo. Parece otra casa totalmente nueva. Estoy encantada. Te lo dije, mami. Aquí seremos muy felices. Pero nos queda por hacer el sótano. ¿Eh? Bueno, con el sótano no hay prisa. Está bien. Forevers, en la próxima aventura os enseñaré nuestra nueva casa. Estad atentos. Ha quedado divina. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los niños del mundo.